Estamos trabajando buscando viabilidad de solución a los problemas del país. Como repetimos, mientras el imperio norteamericano con sus lacayos en el país de Venezuela tratan de jugarle al apagadito y de destrozar la voluntad de un pueblo convencido que vamos a seguir avanzando. Estamos en instalaciones prácticamente del lago de Guri, Caruachi, instalaciones que estarán utilizándose desde la Corporación Venezolana-Huallana para piscicultura. Estas instalaciones que están allí serán concretamente de avanzada de la viabilidad de esta instancia que está aquí. Este es el río Caroní. El río Caroní concretamente está una bomba de succión. Estas bombas de succión están trasladando para la piscicultura. Está instalada que está a 200 metros de acá. Pero ya las estructuras están. Tenemos ya las bombas gracias al esfuerzo que se hizo de la Corporación Venezolana-Huallana en la aprobación del presidente Pedro Maldonado y más miembros del equipo. De esta batalla no nos van a doblegar. En esta batalla, nuevamente, el camarada y el hermano Nicolás Maduro Moro con el esfuerzo que está haciendo, conjuntamente con un pueblo convencido que es la vida. Hacer un llamado al pueblo, a algunos hermanos que son opositores al gobierno, que tienen derecho a tener sus opiniones. Pero lo podemos decir también a ellos, hermanos, que ustedes no tienen derecho también a apoyar que haya una intervención en nuestra querida patria. En la democracia queremos vivir, que seamos autónomos y tengamos nuestras decisiones siendo discutidas internamente. Las diferencias pueden existir y seguirán existiendo. Vean lo que pasó. Todos cerraron, hicieron el saboteo que hicieron en la represa aquí en Guri. Y la luz no fue apagada por un sector y otro sector. No, para todos los venezolanos y venezolanas, vivimos desde el día jueves de la semana pasada, momentos de oscuridad a nivel nacional. Y sin embargo, el camarada y hermano Nicolás Maduro Moro, y el equipo que está hoy desplegado, trabajadores y trabajadoras, recuperando los espacios de Macagua, recuperando los espacios ahí en Guri, de energía eléctrica, a todos los venezolanos y venezolanos a nivel nacional. Y también, desde acá, nosotros, la Comunicación Venezolana de Güellos, nos vamos a rendir a seguir avanzando. Por eso, el pueblo, los trabajadores, desde el Ato Gil, la tenemos desarrollando pronto, estaremos dando un reimpulso a estas instalaciones que puede encontrar Venezuela con el tema alimentario. Disciplinados, dispuestos a las 24 horas del día para seguir trabajando en pro del pueblo y para el pueblo. Reales siempre, traidores nunca. Chave vive. Gracias.